Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Del tema medicamentos de alto costo nos hemos ocupado en un sinfín de oportunidades. Y volvemos esta mañana. La razón es muy clara, es porque a fines del año pasado, concretamente el 18 de diciembre, el Ministro de Salud Pública anunció que se incorporaban 11 medicamentos de alto costo al formulario terapéutico de medicamentos. Han transcurrido tres meses y medio de ese anuncio del Ministro, que incluso figuró inmediatamente en la página web de la Presidencia de la República, y de esos 11, apenas tres hace muy pocos días que se han incorporado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, de todo ello vamos a hablar con un referente, con un experto en el tema, que es el doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Un placer, doctor Juan, de recibirte una vez más. Muy buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. Juan, es tal cual, ¿no, verdad? El Ministro anunció tres meses y medio que ya estaban 11 fármacos de alto costo incluidos y a la fecha solo tres. Sí, no solamente se anunció, sino que se dictó una ordenanza, la ordenanza 1183 del 2018, y a propósito de ese dictado de esa ordenanza se dijo que estaban incluidos ya esos 11 fármacos. Lo cierto es que, si bien en la parte de exposición de motivos de esa ordenanza se habla de un proceso de inclusión, en la parte dispositiva, es decir, en lo que queda vigente en los artículos de la ordenanza, en definitiva no se incluyó nada. Eso motivó que los pacientes que necesitaban estos fármacos tuvieran que seguir haciendo juicios para obtenerlos, y también generó una discusión entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos en estos procesos, porque el Ministerio seguía sosteniendo que los había incluido y el Fondo contestaba que no habían sido incluidos. En definitiva, había como un reproche entre las dos instituciones sobre quién era el responsable de dar los fármacos. En definitiva, esto se laudó en los juicios que se dieron desde diciembre hasta ahora, porque los jueces entendieron que en definitiva la ordenanza no incluyó nada, y por lo tanto se terminó condenando en general siempre al Ministerio de Salud Pública. Hace poquitos días, sí, se dictó una nueva ordenanza, que ahora sí, aparentemente, aunque la redacción no es del todo clara, incluye tres de los 11 fármacos que se habían dicho, que se habían incluido, cosa que no había pasado. Juan, las autoridades del Ministerio han señalado en estas horas que en los próximos días, semanas, meses, se van a incluir los otros ocho. Hablaron incluso del mes de mayo, para completar los 11 fármacos fármacos de alto consto. ¿Te consta que sea así? Bueno, lo que pasa es que, ojalá que así sea, porque obviamente que lo que los pacientes quieren es que los fármacos estén incluidos, y además porque cuando están incluidos a cargo del Fondo Nacional de Recursos, el acceso es sencillo, pero lo que se ha dado en estos últimos años ha sido multiplicidad de anuncios que a veces confunden, porque como pasó en diciembre, se dice que están, resulta que no están. Entonces, a veces es mejor comunicar cuando ya las cosas están incluidas, de manera que el paciente sepa que automáticamente tiene acceso, no hay dificultades, etcétera, etcétera. Hablando de anuncios, Juan, tengo muy presente que el Presidente de la República ha manifestado en varias oportunidades que lo que dijeran las sociedades científicas, eso se iba a dar. ¿Te consta también esas afirmaciones del Presidente? En la prensa se ha recogido, se recogió, me acuerdo, en el 2015, y se volvió a recoger en oportunidad de un Consejo de Ministros que se celebró en el interior, la prensa recogió las expresiones del Presidente de la República en relación a que el Fondo Nacional de Recursos otorga todos los fármacos que tienen el respaldo de las respectivas cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y bueno, eso en realidad no se está cumpliendo con lo que dice el Presidente, es decir, los juicios, la inmensa mayoría de los juicios que nosotros hacemos desde la Facultad, siempre están referidos a fármacos que están recomendados por las cátedras de la Facultad de Medicina. Quiere decir que las palabras del Presidente, en definitiva, no se están cumpliendo, ni se cumplían en el 2015 cuando era anunció, ni se cumplían en el 2018 cuando también lo dijo, en definitiva no están, lo que las cátedras recomiendan, hay que hacer juicio muchas veces para conseguirlo. Juan, lo hemos hablado muchas veces, en definitiva, este sigue siendo un tema que regula el Ministerio de Economía, ¿todo pasa por un aspecto económico? ¿Por lo que significan el valor que tienen, el costo que tienen estos medicamentos? Bueno, no sé si pasa por economía, lo que sí pasa, lo que sí parece claro es que la cuestión presupuestal está teniendo preeminencia en estas decisiones y tal vez sea hora de discutir verdaderamente cómo construimos un presupuesto en materia de derechos fundamentales, como en este caso es el derecho a la salud. Si vamos a atribuir una partida de dinero previamente establecida y en función de eso vamos a tutelar el derecho a la salud hasta que alcance, o si, por el contrario, vamos a diseñar el presupuesto en la medida en que con quienes estamos obligados, por la Constitución, entre otras cosas, que son con los que menos tienen, vamos a asegurarles el acceso a la salud a ellos y construir o asignar un presupuesto en la medida en que sea necesario. Juan, ¿tú ves posibilidades de que esto cambie por lo menos este año, digamos, de que se incorporen absolutamente todos los medicamentos de alto costo o hay, digamos, impedimentos de orden burocrático, económico o decisiones políticas en definitiva que van a terminar provocando que tú y todo tu equipo de la facultad sigan planteando y cada vez de forma creciente recursos de amparo? Ojalá que me equivoque, pero todo hace pensar que esta realidad va a seguir el mismo camino que ha seguido en los últimos años, que es el del aumento exponencial de cantidad de reclamos. Yo creo que por distintas razones. Una, porque falta transparencia en la comunicación, falta decir de verdad a dónde apuntamos, qué vamos a hacer y no superponer anuncios o promesas que después no se pueden cumplir o no se cumplen. Creo que en ese sentido tenemos que mejorar mucho en la transparencia y en la honestidad de la comunicación que se hace respecto a qué se va a cubrir y qué no. Cuando el paciente tiene dudas, termina en el juzgado. Lo que tenemos que ver es información clara y eso no es lo que ha pasado en los últimos tiempos, ojalá que me equivoque. Por otra parte, los anuncios no tienen mucho que ver tampoco con la cobertura de los medicamentos más reclamados, sino que los anuncios que se hacen incluso de estos 8 que faltan para los 11, no son el elenco de medicamentos que más juicios ameritan el día de hoy. Por lo tanto, todo hace pensar que si seguimos este camino lo que va a aumentar es la judicialización, lo que va a aumentar van a ser la cantidad de juicios. Y el Poder Judicial está medio un poco al límite ya con la cantidad de asuntos para manejar, lo mismo que nosotros, razón por la cual deberíamos probar o ensayar otras alternativas que no sean ir a los juzgados. Sin duda. Tema del que se han quejado las autoridades del Ministerio, Juan, y te consta de que se apele en forma cada vez más creciente a la justicia, a ti, a otros colegas y a los recursos de amparo. Sí, pero en la época en que vivimos tenemos que asumir que cuando a la salud, como en este caso la catalogamos como un derecho, los derechos, si son derechos, son exigibles y por lo tanto si alguien entiende que no los cumplo, puede presentarse ante un tribunal y reclamar el cumplimiento a través de la tutela jurisdiccional. Así que con eso creo que es algo que como sociedad tenemos que aprender a convivir. Los ciudadanos ya no son meros espectadores, ni son beneficiarios de las dádivas de los gobernantes, sino que son actores activos, preocupados, defensores de sus derechos y que reclaman con razón o sin razón después de determinar la justicia, pero cuando entienden que un derecho se vulneró. Eso es algo positivo a mi juicio para la sociedad. Absolutamente, Juan. Pero además, y tú lo vivís a diario, acá está en juego el derecho a la vida, nada más ni nada menos. En muchísimos casos, de pacientes que acuden ya en una fase cuasi terminal de su enfermedad. Sí, o sea, hoy por hoy el elenco de prestaciones reclamadas es tan amplio que ya no son solamente los enfermos oncológicos como originalmente eran, es decir que hoy estamos haciendo amparos por cirugías, por prótesis, por implantes cocleares, por cardio-desfibriladores, por un montón de prestaciones que no están incluidas lamentablemente, por tratamiento para el ACV, como tú lo has analizado en tu programa. Es decir, hay un montón de prestaciones que hoy no están incluidas y bueno, a veces, obviamente el derecho a la salud es un derecho derivado del derecho a la vida y por lo tanto están en los primeros lugares de preeminencia a nivel constitucional internacional, por lo tanto, evidentemente está bien que aquellas personas que consideran que ese derecho está en riesgo, si no encuentran una solución, recurran a la justicia. Sin duda. Juan, gracias como siempre. No, por favor. Y felicitaciones por el trabajo que cumplís y como te decimos siempre, al equipo, al equipo del consultorio jurídico integrado por estudiantes que todos forman realmente un formidable equipo de trabajo a favor de la vida de los habitantes de este país. Sí, realmente esta tarea no se podría hacer ni sin los estudiantes ni tampoco sin los voluntarios que en los periodos de receso tienen una labor fundamental para poder mantener e interrumpir el servicio. Nos vemos en cualquier momento, Juan. Un placer recibir al doctor Juan Cereta de la Facultad de Derecho. La situación les quedó absolutamente clara. Damos vuelta a la página. Hablamos de la hidroterapia colombiana.